Música 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 Bueno, mi nombre es Nedra, estamos jugando Minecraft Terra Firma Craft Música Estoy aquí sacando, como pueden ver Native Copper Nugget de ahí toda esta costa es de arena así que me vine aquí a sacar un poco jejeje y les quería mostrar que encontré lava a nivel de superficie brinda la verdad que queda muy bien con los shaders ahí está amaneciendo tengo un poco de hambre así que bueno estoy sacando porque tengo que hacer un poco más de metal para poder que hermosa mañana para poder formar los picos y demás utensilios de metal que vamos a utilizar en este capítulo así que nos vemos allá cuando termine de fundir el metal así que nos vemos en un momento bueno bueno hemos vuelto miren todos esos ojos brillantes están a desecho mmm hola araña ah me están esperando todavía no amanece uh más ojos brillantes bueno bueno lo bueno es que ya terminó nuestra cocinada de hoy es bueno como para puerta de este estilo nos dejan lo cocine junto con otras cosas ahora vamos a poner chiqui 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 así sacamos esto y este perfecto un par de moldes porque ya que tenía un poco de fuego ah linda mañana vamos a ver como se prende en fuego jejejeje cuidado que viene el sol ah tengo unos sin cabeza ahí no voy a prestar atención vamos sol haz tu trabajo bueno ya se va a prender fuego mientras vamos a ver tengo aquí bitmuth bronze no he tenido todo lo que quería yo quería formar más de hacer dos de estos de bitmuth bronze pero no me alcanzaron los demás materiales así que no tengo jejeje vamos a hacer un solo objeto vamos a hacer pico no cierra ojalá pudiéramos hacer la cierra pero vamos a hacer pico porque el pico nos va a dejar este es pico no? si el pico nos va a dejar hacer minar para después poder juntar los otros materiales y si voy a usar absolutamente todo clic y a ver si tenemos la suerte de recuperar el molde oh no jejejeje así que vamos a poner acá clic fíjense que estuve juntando muchos sticks por fin un pico ya podemos minar y hacer otras cosas esto lo vamos a dejar aquí yo los tenía acá este aquí y ahí está no hay nada más no? listo totalmente vacío esto nos lo vamos a llevar para poder hacer para poder juntar otras cosas y creo que tenemos todo un poco de comida ah es un poco a poco ah no le se acuerdan que habíamos juntado un montón de cerdo y lo habíamos justo acá bueno se pudrió todo y desapareció así que no más cerdo para nosotros por lo menos no esto y lo bueno es que esto está funcionando se puede sacar la fruta directamente acá yo tenía miedo de que cuando lo trasplantáramos nos quedáramos sin así que el día de hoy vamos a jugar con estos dos que es el Bismuth Prospector Peak y el Bismuth Bronze el Peak el bueno el pico uh no hay agua 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 acá está voy a tener que ir a juntar eh lo bueno es que acá estamos haciendo nosotros la parte de sembrado y no veíamos el la cantidad de nutrientes porque nuestro pico era de piedra eh yo yo me lo suponía me fui a fijar uuuh una flecha gratis gracias me lo suponía y también uuuh que tenemos aquí jaja que es un oso uuuh está enojado tengo un poco un poco de agua ahhh a ver un poco más mmm no puede salir eso es bueno pero fíjense que está creciendo jejejeje después cuando tengamos un pico decente eh un hope decente vamos a a a a estar en ese en esta parte así que hoy vamos a jugar como dijimos con este Prospector Peak y esto funciona de la siguiente forma mmm cuando hacemos click que de acá uuuh no aah jaja jaja no lo puedo creer jajaja jajaja allá hay un amigo mmm esto no no me convence jajaja jajaja a ver no tengo nada encima arriba de nuestra cabeza hay tierra y el problema de la tierra es que esta suelta mmm ahi esta uno perfecto ya podemos mmm pero esto se resbala esto es cuando ponemos tierra sobre tierra es muy probable que caiga para el costado oh uuuh eehm jejeje esto no estaba planeado se los aseguro a ver si podemos sacar un poquito más de tierra este el miedo que tengo es indescriptible ahi y ahora si podemos sacar este de costado uuuh jajaja 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 no lo puedo creer bueno nos hemos salvado de ese problema el problema es que la tierra cuando esta asi tiene una chance de que se resbale que hasta ahí abajo fíjense vamos a lo probamos por esta y se ponemos hasta arriba y ahi se fue por abajo jajaja asi que ahí ese es un problema mmm zombie brain bueno vamos a usar el prospector pic y esto funciona así de forma cuando hacemos clic en algún lado por ejemplo aquí clic nada de interés este pico lo que hace es investigar eh quince bloques a la redonda en forma esférica centrada en donde hacemos clic es decir si entendí bien las explicaciones es hacemos clic clic en este pico en este digamos bloque y se fija siete para arriba siete para abajo siete para acá acostado siete para adelante para atrás ese cubo que se forma de todos esos arriba abajo izquierda derecha adelante y atrás en todos esos bloques se fija si hay algo de mineral nos dice cual y nos dicen que cantidad lo que si nos avisa que tiene un montón de falsos negativos eso significa que tal vez nos dice que hay bloques cuando no hay o que no hay bloques cuando si hay pero bueno je vamos a tener que jugar con esas chances normalmente espero que nos de bueno por ejemplo aquí clic nada así que así hay que empezar a darle al piso a ver vamos un poco para allá ah se acuerdan este lugar donde vamos a hacer la nueva base queda para acá un par de bloques no es muy lejos por suerte no lo es a ver acá clic nada llegó al mar que ciertos lugares porque les comento cuando encontré oro que estaban los bloquecitos aquí arriba en la superficie eso da nota de que es muy probable que haya oro debajo así que marqué las coordenadas así de cada lugar y después les muestro no sé en dónde encontré platinho increíble nunca me esperaba creo que es para allá el lugar donde vamos a formar nuestra cabaña a ver acá nada igual estamos muy arriba de la superficie me gustaría igualmente empezar en un lugar donde nos de cierto una cierta señal y empezar a acabar desde ahí ah están tomando agua jeje lo voy a tener en cuenta por cuando tenga hambre jejeje a ver vamos para este lado a ver si podemos encontrar algo que nos marque nada vamos un poco más para aquí y ahí está creo que esa es la montaña donde nosotros si le hiciera el chang le muestro uh me encantan estos arbustos jejeje ahora hay un clic que nos da este el elderberries este no tengo bueno ya tengo arbustos de elderberries más aquí excelente lo bueno es que si rompemos el de abajo me da los dos jejeje perfecto me ahorro el trabajo de uno perfecto elderberries bush a ver si son ricos si si son ricos a ver vamos un poco más por acá nada vamos a llevarlo a esto ah porque no les mostré que hacía con estos sticks a ver vamos por aquí un poco más ya ahora me fijo en cada huequito me fijo jajaja jajaja no no va a ser que nos nos caigamos en una nueva a ver por acá jah nada pero jajaja nada no ups poquito lag lo bueno es que tiene mucha durabilidad jajajajaja porque no nos falta que nos gastemos todo el pico sin encontrar nada y vamos a ver por aquí nada bueno así se hace de noche vamos a hacer un campamento no nos queda otra bueno hoy es una cosa porque también tengo que sacar un poco de clay que me quede sin absolutamente nada así que voy a seguir buscando así al azar lugares donde podemos encontrar ahora no podemos encontrar minerales cuando encuentre alguno interesante les muestro así que nos vemos en un momento bueno bueno hemos vuelto siempre que cortar la parte podrida de la comida una hermosa mañana qué esta va a ser no sé cuál va a ser la foto ya pero esta parece una buena miren lo que encontré acá traces of light night light night es coal así que viene bien así que seguramente lo que voy a hacer es acabar un poco a ver si hay de hecho vamos a acabar juntos un poco a ver qué encontramos estas cosas vamos a hacer un hoyo un poco más grande cuando viene la piedra interesante porque ahora podemos bajar y antes que nada les voy a mostrar un par de cosillas por ejemplo este y tenemos aquí el encendedor vamos a poner aquí vamos a poner aquí 1,2,3 y ahí está excelente y vamos a poner la mitad a 11 no me deja de mucho pero fíjense lo que se puede hacer vamos a poner un carro un par de leños para que prenda light click dos antorchas de esta forma podemos tener antorcha hay encontré ah granos a ver se puede comer estoy hambriento de granos a ver se puede comer así uh excelente ah perdón granos ahí da uy muy bueno no comía granos desde hace un montón vamos a a llenar esto así de granos clic 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 y me traje maize así que tengo para granos también 4 vamos a hacer un par más así que lo que voy a hacer es mientras cabo voy a ir poniendo maderitas ahí y antorchas donde están no venga mis antorchas lo único malo es que hay que poner de a una si hubiera una forma más rápida sería mejor pero oh ya tenemos luz esto ya se convirtió en algo de alto nivel bueno a ver vamos a poner aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver este este esperando que no se caga vamos a tener que sacar todos estos y ahora si voy a hacer un estilo de escalera por supuesto porque lo que no quiero es que se desarme todo esto vamos a poner ahí luz oh excelente ah y esta de aquí es la ladera de atrás la parte de la montaña donde nosotros vamos a hacer no 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 te apagues necesito un par más vamos a poner este así me desocupa el lugar y voy a ordenar un poco ya que traje los de celeste para vamos a poner esto y esto no se que voy a hacer pero lo veo guardado ya veo que es útil y un poco más así que bueno voy a buscar si encuentro les muestro como se ve en la roca y si si no nos vemos cuando encuentro otra cosa así que nos vemos en el momento bueno bueno hemos vuelto otra hermosa mañana justo ahí que se ve que falta un poquito de tierra es donde estábamos buscando nosotros pero no encontré nada y así que emprendí el viaje hasta esta cueva pa que la acabo de hacer yo obviamente y he encontrado esto es light night o coal también encontré otra cosa que es este bit bonus coal pero es todo carbono así que no es algo que me me llame tanto la atención acá tenemos coal voy a sacar lo que está acá cerca no voy a buscar mucho más porque estoy interesado más en buscar primero los materiales esto es importante pero no tanto por ahora igual hay una buena vena eso es lo bueno así que vamos a sacar un poco más este de aquí y voy a emprender el viaje a buscar lo que necesitamos a ver que encuentro ahora este bit bonus coal no puedo encontrarlo y ya he gastado bastante como pueden ver del pico pero por ningún lado encuentro oh voy a tener que saltar ahí ok a ver por acá abajo voy a poner una luz a ver si encontramos un cachito más no más a ver si encontramos algo y si no emprendemos el viaje antes de la noche de nuevo no no hay nada en realidad hay pero no voy a buscar bitmonios este a large sample of bitmonian coal no voy a buscar eso va a estar difícil voy a tener que romper un poco el techo a ver vamos a sacar este no puedo dejame por ahí voy a tener que rodear no voy a romper arriba porque puede caerme tierra así que rodeamos fácil listo pero ya sé más o menos donde están estos dos así que voy a emprender mi viaje buscando más de este de los minerales que necesitamos y si encontramos uno de cobre que sería excelente podemos a ver con este mejor clic podemos ver si encontramos una cueva a ver a veces las cuevas son interesantes oportunidades a ver que hay por acá limonite no recuerdo que es limonite y por acá uuuh 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 está todo bueno guardense el prospector pic acabo de encontrarlo sin sin el prospector no tendría que haberme lanzado así uuuh un poco me da un poco miedo puedo ver monstruos aquí bueno esto que es grafito a ver ah encontré esto galena grafito excelente bueno voy a mirar un poco esto porque esto es coal si por supuesto ahí lo tienen coal que hay que hay bueno voy a revisar estas cuevas y si encuentro algo interesante les muestro así que nos vemos en un momento bueno bueno hemos vuelto está investigando más esta cueva encontré esto y pensé digo pero esto es coal no tetraedrite esto es cobre excelente aparte son de 25 unidades es decir que cada uno de estos son 25 son como 2 y medio del anterior así que para llegar a 50 necesitamos 2 en vez de los 5 venimos usando listo excelente hemos conseguido todo el mineral no lo puedo creer y eso ni siquiera tuve que empezar a rastrear con prospector pic me parece una muy buena opción allá más muy buena opción usar directamente las cuevas creo que una mezcla entre cuevas y prospector pic para ir digamos una vez que sacamos por ejemplo ahora sacamos todo esto todo esto que está acá y aparte utilizar prospector pic para ver si hay algo más sería una una opción interesante es increíble que no tenga monstruos por acá mejor por supuesto no adoro más chao tierra no no lo voy a pensar dos veces esto es una cantidad increíble de cobre recién acabo de ver en la wiki porque estos nombres son medio raros voy a tener que anotármelos tetra increíble tetraedrite es otra otra forma de cobre miren la cantidad que hay ya saqué voy a tener que eliminar ciertas cosas esto no sé lo saqué allá jasper light tiny todavía tengo que averiguar que es 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 muy probable que me si tengo a ver podría hacer stroke podría hacer unas vasijas mientras mientras pico me parece que si voy a poner aquí creo que es aquello clay acá mucho clay veamos voy a cambiar esto por tierra no ahí está y voy a guardar este stack de tetraedrite que ya veo que no me entra más algo más se puede guardar son muy grey no tengo no bueno vamos a agarrar el clay voy a formar unas vasijas si no me acuerdo eran así no si tenemos una bueno esto lo voy haciendo fuera de cámara voy a minar todo esto y cualquier cosa les comento así que nos vemos en un momento y se vino una tormenta wow no pude ir a ver wow bueno les cuento cómo está la cosa aquí he sacado todo el tetraedrite y he sacado muchísimo tengo acá cuatro stacks de 16 creo que esos solo están en y después tenemos uno dos tres casi cuatro stack más fuera así que lo voy a guardar aquí estallar tuve que ir afuera a buscar agua porque me estaba pero muriendo de sed así que y ahora tengo que ir de nuevo voy a tener que hacerme otro hard más de estos para traer más parece que minar da sed así que tenganlo en cuenta tráiganse bastante hard con agua creo que miné todo y no quedó más por acá está sacando antorchas porque es bastante difícil encontrar la salida así que lo que voy a hacer es esperar que se consuma esto para hacer para nosotros me traje un poco más de log para poder fabricar cuatro más de estos así mantenemos bastante limpio el inventario y bueno voy a seguir investigando un poco cualquier cosa nos vemos más tarde así que nos vemos en un momento bueno bueno hemos vuelto tengo ahí hay no me llamo amistoso y acá algunos rastros de fall right que es uno de los componentes que necesitamos de hecho esto es de fallerite fallerite como pueden ver les decía si encuentran arriba en la superficie es porque muy probablemente allá por todos lados pero no es muy amigable nada bueno voy a rastrearlo un poco porque esto lo necesitamos es el zinc con el que hacemos nuestro bronce así que desde ya voy a empezar a agarrar estos bloquecitos que servir nos van a servir y después lo voy a buscar así que nos vemos en un momento bueno no hemos vuelto estoy aquí afuera voy a tomar agua porque no tengo sed ahí está debería buscar más pero le voy a mostrar algo que acabo de encontrar ustedes presten atención ¿no? estamos en la superficie ¿sí? esto es donde empezamos a fíjense algunos trazos de Sphalirite bueno empecé a bajar un poco siguiendo los trazos ¿no? a ver por aquí hay más un poquito cada tanto hago estos como huecos que ustedes pueden ir viendo es decir para no minar hasta allá solamente para ver cómo están los trazos así que me he estado guiando por estos huecos acá como todavía hay trazos sigue bajando cada vez un poco más también por aquí y me fue llevando toda la línea de de trazos y cosas y por ejemplo aquí ya me empezó a mostrar a ver si era en este Small Sample si acá tuve que hacer antorchas a ver si todavía está no no agarro fuego bueno seguí los trazos bajo un poco por aquí ya fíjense todo lo que hemos bajado increíble y aquí me he encontrado con esta cueva esto esto está vacío ya la cueva es esta tiene estalactitas y fui bajando un poco por aquí para ver la cueva eso no sé muy bien qué es eso que está ahí todavía no investigué pero lo que les quería mostrar era no sé si se llegan a ver pero miren la inmensidad de esta caverna va todo por allá atrás vuelve por acá creo que es agua al otro es increíble lo gigante que es nunca había visto algo parecido eso sí no hasta ahora no hay ningún oro en las paredes una lástima igual voy a seguir mirando con voy a ir pegando con los prospector pick sobre las sobre las paredes a ver qué encontramos por ejemplo acá click nada 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 no bueno era para mostrarle lo gigante de la caverna me pareció muy interesante no sé dónde quedó mi fire obviamente está donde empezamos el inicio de la caverna pero les vuelvo a mostrar miren el tamaño que tiene vamos a poner un par de antorchas por aquí y la verdad que son pocas antorchas las que traje para semejante caverna wow por acá sigue más todavía increíble bueno voy a seguir rastreando cualquier cosa les muestro lo que voy encontrando así que nos vemos en un momento encontré Svalerite siguiendo los trazos me encontré nosotros venimos de ahí por allá está la caverna gigante me hizo un pequeño túnel acá siguiendo los trazos large very large y demás y sling spallerite excelente no este no es no 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 es oh no nada más no no puede ser no 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 tiene que haber más este es el que encontramos nosotros parece que si 15 unidades bueno 15 unidades nos puede llegar a servir un poco pero no yo esperaba encontrar una beta igual estamos cerca todavía hay muchos trazos very large apenas debemos ahí está 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 cae más sí 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 perfecto por lo menos por lo menos hay voy a seguir minando hay más después les cuento cómo me va así que nos vemos en un momento bueno bueno hemos vuelto miren la cantidad cuatro me falta uno para tener cuatro stacks de spallerite y es altamente adictivo es increíble estoy acá hace un buen rato y no me canso de dar vuelta entre todos estos recovecos buscando spallerite porque cada vez que muevo dos piedras encuentro es increíble por ejemplo a ver vamos para este lado que todavía no no ubique y ahí hay otra vez es spallerite es increíble estoy en el medio de la de la vena de spallerite me imagino que sí vamos a cantidad de piedra miren la cantidad de piedra uuuh otra vez problemas con la comida jejeje ¿no está el cuchillo? acá está cortamos un poco tiramos esta piedra y voy encontrando estas cosas que después vamos a ver para qué son me necesitaría de superficie a buscar un poco de agua jeje tendría que haber entrado con agua es increíble pero bueno ya se me está por romper el pico pero bueno quería más o menos despedirme porque voy a estar acá un buen rato así que vamos a ver qué cosas hacemos con todo este material en el próximo capítulo vamos a ver si formamos una forja ya que es mucho 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 material y acá hay más todavía es increíble jejeje así que voy a sacar todo lo que pueda voy a buscar un poco de agua y nos vemos en el próximo capítulo así que suscríbanse comenten y nos vemos en el próximo episodio adiós